de la gente. ¿Qué piensa de Diana Salazar, Carlos? A ver, Diana Salazar es la fiscal general del Estado y no estoy descubriendo la pólvora con eso, ¿verdad? Evidentemente. ¿Y quién sabe si puede ser su rival el próximo año? Eso no lo sabemos. A ver, sería un error que alguien que esté ejerciendo un cargo de esa importancia lo utilice políticamente. Primero. ¿Cree que ya lo está haciendo? ¿Cree que los comunicados que hace Diana Salazar son políticos? Yo creía que sí, y me voy a referir a los... A ver, hace poco se creó una polémica porque supuestas declaraciones mías que dicen que yo la admiraba. Yo no he dicho que la admira. Yo he dicho que es una mujer valiente. Pero por supuesto que es una mujer valiente. ¿Acaso no se está enfrentando al crimen organizado y las mafias que eso pone en riesgo la vida tuya y la de tu familia? ¿Usted sí cree que ella se está enfrentando al crimen organizado, a diferencia de otros actores que dicen que no? Pero, 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 y coma, pero, punto, dos puntos, pero también creo que ha cometido errores. Ha sido selectiva en los procesos. ¿O no? Como, a ver, Ina Papers, León de Troya. O sea, ha sido selectiva. Pero metástasis también, ¿no? Pero metástasis, ¿cuándo sale metástasis? O sea, metástasis tienes que atarlo contra León de Troya. Pero no podemos saber tampoco necesariamente eso. Y además de eso, seamos francos, pues también. A ver, una sentencia de flujo psíquico no resiste el más mínimo sustento jurídico. Entonces, evidentemente hay un... Ahí está la conversación, pero no quiero dejarte ir sin preguntarte por tu opinión sobre Diana Salazar. Sobre Diana Salazar, creo que es una mujer valiente. O sea, a ver, estar sentado en esa silla y hacer lo que ella ha hecho, independientemente que nadie es perfecto, independientemente que podemos tener ciertas críticas constructivas hacia la persona, independientemente de eso no puedo dejar de reconocer que es una mujer valiente. No apoyas el juicio político contra ella. No, no.